Señora droga ¿Qué me quiere usted contar? Señora droga ¿Qué es lo que quiere usted de mí? Pues todo lo llega y me seduce Y después la veo partir Su cuerpo en la noche La mentira y la maldad Me envuelve en sus sueños Sin realidad Y noche a noche solo llega Para escapar por la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!